Es decir, creo que la responsabilidad la tiene el presidente del gobierno y lo digo desde quien lo ha hecho, es decir, no estoy hablando de lo que uno haría, no, no, de lo que yo hice desde el primer día, que fue buscar dentro de la aritmética parlamentaria que había en Andalucía la posibilidad de darle un gobierno a mi tierra y la única que había era que el Partido Socialista formara gobierno. Ahora esa responsabilidad la tiene Rajoy y no se puede poner en hombros del Partido Socialista y yo lamentablemente sé que no coincidimos las dos en eso y con mucho respeto se lo digo, pero hay 350 diputados, muchos grupos parlamentarios y el que tiene la responsabilidad de hablar con todos ellos es el señor Rajoy y no somos los socialistas. Entonces nosotros sabemos dónde nos han puesto y con 85 escaños no hay duda, nos han mandado a la oposición y ahora el presidente del gobierno es el que tiene que buscar sus apoyos y que hable con los grupos parlamentarios, que se reúna y que le diga cuál es el camino que va a tomar en España. Pero vamos, no creo que ningún grupo parlamentario en estos momentos esté por darle un cheque en blanco a quien tanto daño le ha hecho a España, a quien tanto sufrimiento ha provocado, a quien tantos trabajadores pobres desgraciadamente en este país lo son por reformas laborales infames. Yo creo que nadie está por darle un cheque en blanco a Rajoy y evidentemente pues Rajoy tendrá que buscar esos apoyos.